Hola pues aquí sumido en el canal de la rancha, estamos aquí mero La merced de potrero pues, la meche, mira que bonita se ve Por eso se inspire yo, voy a cantar esta canción que se llama Flor de Río pues, así como mis amigos estilo parce, échale Una mañana triste lluvioso, a una joven yo conocí En su ventana la vi preciosa, como un rosa de mi jardín ¿Cómo te llamas linda morena? Con todo el alma le pregunté Qué linda tienes, toda tu cara, tu hermoso pelo, deja volver Soy mexicana, tengo mis padres, cuando les hables yo te amaré Yo soy Flor de Río, por mi apellido, porque por nombre me llaman Flor Y esto va para toda la florecita pues, échale ganas, por estilo parce Y esto va a ser, todo bueno 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 Que la enterraron Allí en la huerta Que tiene el templo De la asunción Ahora comprendo Que mi cariño Fue flor del río Bella ilusión Y su recuerdo Es mi martirio Me tiene herido Del corazón ¡Hárrala pues! Ahí quedó esta que se llama Flor del Río Con mis compas estilo parce Que chulita se ve aquí Ay María, como te extraño Quisiera que estuvieras aquí Gracias por ver el video